Hola, hola, bienvenido. Antes que nada queremos agradecerte por la tarde, el primer puente, qué te pareció el lugar, qué te pareció la cancha, contarle un poco primero esas, las primeras situaciones del lugar. Bueno, hola. Nada, gracias a ustedes por brindarnos esto para poder entrenar. Y nada, la verdad, muy lindo, todo de primer nivel, el piso, los aros, muy buenos. Las jirafas que me dijeron que recién acaban de llegar, muy lindas, al máximo nivel. Nosotros estamos acostumbrados por ahí a ver canchas grandes como esta, y la verdad que están completamente a la altura, así que nada, muy linda. ¿Cuántos días no entrenabas? ¿Porque tú, después del coronavirus, infancia, tiempo o venías preparándote? Claro, no, prácticamente no paramos porque, bueno, por mi suerte tengo a mi mamá que tiene un gimnasio, así que me llevé todo a una casa y estuve entrenando ahí. Pero, nada, después arrancamos a entrenar con el Tota, ya se como, ni bien abrieron que se pueda entrenar. Arrancamos a entrenar con el Tota ahí en Costa Azul, así que, nada, metiéndole con todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, están disfrutando todo el lugar. Listo, no, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los que están viendo. Dale, un saludo para todos y, nada, que la pasen lindo como puedan. Gracias por estar, eh. Listo. Gracias. 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 Gracias.